Vengo del futuro para decirte que estamos juntos y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular La más pequeña tiene ese brillo que tiene en tus ojos y ahora está por empezar a caminar y su sonrisa se apodera de mi vida Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición y que aún seguimos de la mano como dos enamorados caminando hacia el café donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado créeme que aunque pasen muchos años te amaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!